Hola a todos, bienvenidos al canal Mito Windy, hoy 1 de junio quiero hablaros del frente frío número 58, pero sobre todo de las lluvias que va a dejar en forma de tormenta durante los próximos 2-3 días en toda la zona de México, sobre todo también en Texas como estáis viendo ahora mismo, y al mismo tiempo en toda la zona central de México, incluso hasta la zona del Pacífico. Vais a ver que se pueden acumular importantes cantidades de lluvia en forma de tormenta, como son tormentas ya sabéis que localmente pueden ser muy fuertes, en otras zonas puede que caiga mucha menos cantidad, pero todo indica que en términos generales prácticamente va a haber un episodio de lluvias en forma de tormenta que va a abarcar prácticamente por los estados de Coahuila, Nuevo León, Durango, San Luis Potosí, Michoacán, etcétera, mucha población, mucha zona de México. Ahora mismo estáis viendo como el frente frío número 58 está dejando ya esas tormentas en la frontera entre Texas y Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, abajo estáis viendo aquí la tormenta blanca, y luego por otra parte vais a ver ahora, si ponemos un poquito menos de zoom, como este frente frío, ahí lo tenéis perfectamente, está atravesando el centro de los Estados Unidos, pero principalmente en el estado de Texas, donde se están dejando más lluvias en forma de tormenta, y como vais a ver ahora es que se están cumpliendo las tres condiciones básicas, ¿no? Que haya mucha humedad, al mismo tiempo que haya inestabilidad atmosférica, y por supuesto que haya calor en superficie que pueda ascender hacia las capas altas para que se generen estas tormentas. Si ponemos el mapa de lluvias vais a ver como ahora mismo la situación, vamos a poner un poquito más de zoom aquí ahora, veis como este viento que viene del norte, aquí lo veis ahora mismo como viene del viento, que no es que sea evidentemente un viento muy frío, pero comparado con el que ha habido, sí que ha sido más fresco, es el que va a generar esa inestabilidad en toda esta área, veis que ese viento del norte, junto con el viento que estáis viendo aquí, que viene del Golfo de México, que es muy húmedo y más cálido, es el que genera este frente frío número 58, y vais a ver también como si ponemos el mapa de humedad, observar, observar como la humedad va a ir en aumento, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, puesto que este es uno de los factores principales para que realmente se generen tormentas, y aquí veis como hay una humedad importante, por ejemplo, en los alrededores de Monterrey, pues sobre todo por la noche, de alrededor de un 90%, vais a ir viendo que incluso el jueves va a ir aumentando esa humedad, que es precisamente el día cuando se esperan mayores tormentas, debido a que esos vientos del Golfo, húmedos, que interaccionan con esos vientos más frescos de los Estados Unidos, van a generar este episodio de tormentas. Para que veáis hasta qué grado las tormentas pueden ser importantes, aquí, aunque tenemos el mapa de acumulaciones de lluvia, que nos indica más o menos cómo podría haber incluso, como veis, acumulaciones alrededor de Monterrey de 66 litros, que es una de las zonas donde se esperan también que caigan tormentas, hemos traído un mapa que lo hemos sacado de los modelos de huracanes, como por ejemplo el modelo HWRF, para que vosotros veáis un poquito hasta qué grado son las intensidades de estas tormentas. Mirad, vamos a poner este mapa, lo tenemos aquí, y fijaros que nos indica que en las próximas 45 horas se espera que en toda esta zona de México, como estáis viendo los estados que yo estaba marcando, las acumulaciones por lluvia pueden estar entre las 3 y 4 pulgadas, es decir, 75 a 100 litros. Por lo tanto, hay que tenerlo muy en cuenta, estos 75 o 100 litros que pueden caer en algunas zonas de estos estados que os he dicho, Durango, Michoacán, San Luis Potosí, etcétera, etcétera. Vamos a ver algunas poblaciones para que veáis exactamente también cuánto se puede registrar de lluvias, y en primer lugar os he puesto aquí el mapa del aire, de la atmósfera, para que entendáis por qué se generan estas tormentas. Fijaros que esto es en Monterrey, y daros cuenta que en Monterrey, que normalmente, pues evidentemente ahí no hace tanta humedad, porque además que está alto, evidentemente, esta población, sin embargo, fijaros como para el próximo jueves la humedad podría estar rondando el 80-90%, teniendo en cuenta que hay un contraste de temperaturas de alrededor de 25 grados entre la superficie y los 5000 metros de altitud, pues eso genera una inestabilidad atmosférica, que es la que va a provocar todas estas tormentas con las lluvias que vais a ver. De hecho, si ponemos el mapa de Monterrey, por ejemplo, lo que se espera de lluvias para los próximos días, veréis que para el mañana miércoles podrían caer hasta 30 litros, el jueves otros 30, el viernes otros 30, es decir, acumulaciones, como os he dicho, rondando las 3 o 4 pulgadas, es decir, cerca claramente de los 100 litros, si se cumplen los pronósticos, que ya sabéis que las tormentas es complejo, porque en un sitio puede caer mucho y en otro sitio puede caer poco, pero más o menos lo que nos indican ahora mismo los modelos es que prácticamente toda esa área va a recibir lluvias en los próximos días y por lo tanto hay que tenerlo en cuenta. Os hemos puesto aquí más poblaciones para que lo veáis, la capital, por ejemplo, no van a ser las lluvias tan intensas, por lo menos eso es lo que nos indicen los modelos, pero alrededor de 10 litros cada día podría ser el promedio de lo que se registre en la capital. Si seguimos yendo a otras poblaciones, por ejemplo, Nuevo Laredo, en Tamaulipas, pues veis que serían 10, 10, 20, 30 el sábado, luego por lo tanto van a ir en aumento en esa zona y luego hemos puesto San Luis Potesí, donde se puede registrar incluso hasta 20 litros en un día, veis que el modelo indica que hasta 35 podían llegar y en otras zonas, como veis, también menos cantidad. Luego, por lo tanto, esta es la situación, es un episodio de tormentas debido a lo que os he comentado, humedad, inestabilidad atmosférica, mucho calor que se ha ido acumulando en las pasadas jornadas y todo eso pues va a generar este episodio de tormentas que en parte seguro que vienen bien porque van a rellenar presas, etcétera, y para la sequía, pero por supuesto hay que tener mucho cuidado porque las tormentas ya sabéis que puntualmente pueden ser muy fuertes y pueden generar mucho daño y encima si vienen con granizo mucho peor. Por lo tanto, tenerlo en cuenta y como siempre, pues esperamos que este vídeo os haya servido para conocer un poquito la situación que se espera en los próximos días en México.